Saludos viajaros, bienvenidos a nuevo video de saludos, vamos a darle el cañal Grand Prix Grupo A de nuevo, vamos a intentar pasar a la gran final, voy a ir a darlo con el mazo que pasa al grupo A A ver si tenemos suerte y la gada nos da suficiente suerte, vamos a ver Vale, una Imperial, contra la Imperial no deberemos Somos un mazo que controla bien la mesa Y deberíamos ir bien A ver, esto es un buen coste 2, esto también, esto podría devolver un coste 2 después de trajear incluso Puedo quitarme esto buscando amuletillos, son amuletos que es muy bueno Ahora vamos a buscar el amuleto Ah, ya venía Segundo, así que empezamos defendiendo Este es muy agro, este es muy agro si es un problema Combatientes con guardias son de costa 6 o 5 Pues, estamos en Raiden del Insacto, mira, Raiden del Insacto, perfecto Tengo mucha suerte, matamos el chiquillo Me confio Me confio Me confio Me confio Muy importante Vamos a guardar esto, que es Un bojo Un bojo Un bojo No obstante, no hay que confiarse en el mazo que puede ser. Vamos a jugar en la maneta. Voy a evolucionar. Ahora me devuelvo el amuleto. No me devuelvo el amuleto. Seguida. Bastante buena vida. Doble sigilo sería un problema. Cassiopeia está muy bien y seguramente es mejor que Stalia. Siguiente turno para jugar arma al bosque. Nada. Paula. Pues le hemos parado muy bien los primeros turnos. Todavía muy sencilla. Buena. Y le hemos parado. Por eso yo no recomiendo jugar este tipo de mazo, porque como te pare un poco te sacan del Grand Prix. Vamos a seguir con esto. Vampírico. No. 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 Soy segundo. Ya tengo un costador. Y como siempre, el amuleto. Amuleto es muy buen. Vamos a hacer segundo y tenemos que defendernos. Pues venganza, agro, el nudo, etc. He encontrado todo tipo de vampílicos en la Briggs. Una buena salida defensiva. Si ahora por ejemplo él me juega un 2-1, el rey de linsa está perfecto. Ponter tempo. No le sale tan mal porque él ya ha jugado una caja, pero bueno. Ahora podría devolverme el insecto y jugar otro rey. Otra opción sería eliminar eso y bajar. Me gusta, me gusta casi, casi vamos a hacer este. Por el lado. Voy a controlar la mesa todo lo que podamos. Acá vamos a hacer una jugada muy chula. Si no me mata nada. Puedo devolverme nada, le mato algo. Esa jugada está lenta. Está ganando, está ganando mucha. Podría haber evolucionado uno para pe... Pero como todavía no sabemos qué mazo es. Debo guardar un poco la evolución. Parece ya que es una versión de venganza, ¿no? No, no, no. No, se han traído, es bastante fácil. Esto directamente lo limpia. Vamos 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 Ya estoy casi seguro que es venganza Así que vamos a intentar dejarlo en esos 11 o 12 de vida Vale, ya sabemos que no es venganza Es Jormungar Es un counter bastante A nuestro Masu Porque nuestro Masu se basa en Toca 1-1 Bueno Ese hay que ignorarlo y Como sabemos que no es venganza Lo que vamos a hacer es Esto No quiero No quiero matárselo Se lo voy a dejar vivo No 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 Esta partida está complicada, yo creo que está perdida, es un counter, es mi mazo, mi mazo es de hadas Y esto posiblemente es de la mazo Vamos a jugar esto para que haga cuidado Si vamos a hacerlo, si no maté el 1-4, evolucionó el 1-4 Es dramático que esté vivo Ahora viene el problema, porque él va a empezar a hacerse daño, se va a curar y me va matando la mesa todo el rato Necesito que haga cartas buenas No hay problema Sigue robando Esto de que algo bueno No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Pero es que es igual Ahora él va a hacerse daño Y me va limpiar Me va haciendo ese daño Bueno Es counter No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Es imposible Es imposible Tendría que toptequear los bichos que tienen asalto El turno y que no los pongan Que vayan saliendo cartas caras En plan Que hay cosas que si te metes bien No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Esto es una palicia Esto es lo que se llama counterplay Counterpick No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema ¿Que si? Vamos a echar otra Madre mía La primera ha sido muy sencilla Y esta ha sido muy sencilla Para él malas emotes, yo creo que puede ser de los problemas voy a quedar esto esto quizás va a ser mi play porque como sea trabajo agresivo, me va a dar a jugar pero no voy a jugar, estamos primero también parece mi range vamos a jugar esto ya saca realmente el partido de la esta jugada no es que se está contigo esta jugada no es que se está contigo esta jugada está mal, esto con evolución es un 6-7 vamos a intentar ser una jugada un poco más conservadora la verdad es que no tengo la mano a 4-8, yo creo que una gasopea de 4 del año puede salvar aunque sea una gasopea de 4, sí que sí tengo una mano ahora bastante pesada puede que me venga muy bien pero yo creo que no lo haré yo creo que es que lo haré y yo creo que es que se está contigo ¡Adiós! Vamos a dármelo a éste Ya que los disparos pueden caer a cualquiera Porque así sabemos que entre 1 a 10 podemos matarlo Y empezamos a pegarle Pues... si puede dejarle yo el tío ¡Suscríbete! ¡Estoy cúmped! ¡Vamos a la maquilla! ¡Suscríbete! ¡Mas o menos! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, con Hamelin por las malas zonas, vale, no venga. No sé que está muy bueno, ¿vale? Vamos así. Ese hay que ignorarlo. Pero no es que pegue de 7. Pero bueno, vamos a intentar ignorarlo en que pegue de 7, ¿vale? Ya verá si es muy interesante guardarlo para este. La idea de un punto de daño es que en el combate vamos a lo que hace para molesto. ¡Pumpe! 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 Yo creo que lo tengo la carta. Muy buena carta, pero yo creo que es mejor pillar una carta. Ciclar, ¿vale? Ciclar para intentar pillar a la Saphira y matarlo con el combo. Cubrir no. Estamos bien de vida, lo bueno. Y no hay daño automático porque hemos mandado de paseo a la muchacha esa. Es muy malo. Vamos ahí aquí. Robamos. Carta factos. Vale, tenemos buena mesa. Tres de herida no es tan difícil, no es tan fácil. Ya no es dos, necesita tres tokens. A ver si mientras Saphira... Si mientras Saphira lo podemos matar, ¿vale? Yo creo que sí. O el dispositivo. Dispositivo. ¿Qué? Vamos a jugar esto primero. No es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil. Es más interesante Pero perder Sí, yo creo que es más interesante porque Es más opción a desafiar Así también está bien, claro Así también está bien, se te da más letal Sí, se te da más letal Si no me limpia el 2-3 y el 4-4 Son 10 de daño, justo Nos protegemos bien Con esto Vale Menos más que he grabado Digo, voy a grabar, vaya que suceda Y sucedió Y sucedió Avanza la gran final Vamos a cobrar la recompensa Y vamos a abrir el sobresito Por finalizar el vídeo A mí me voy a un par de sobresitos Que siempre mola, ¿no? Siempre mola los sobres Sobre normalito A ver, para la chiña escarlata Para la chiña escarlata Para recordarme Que la vencí Y pasamos al gran final Ahí está Bueno, pues hasta aquí el vídeo Muchas gracias por haberlo visto Si os ha gustado Podéis darle a like Para saber cuando subo nuevos vídeos Podéis seguirme en YouTube O en Twitter Recordad Si le dais a la campanita De YouTube Os avisa Si no, no Y mucha suerte en vuestros caminos Viajaros Nos vemos Adiós Adiós